Continuamos con la serie foto video comparativo de San Pedro Sula Aquí estoy entre 10 y 11 avenidas Boulevard Morazán En la casa que fue de Enrique Rivera Tomada aproximadamente en 1935 Posteriormente les voy a mostrar ¿Qué es lo que hay ahora en 1935? Buenos días Esto es lo que hay En esa ubicación En la casa que fue de Enrique Rivera Hoy está la tienda Adolfo Domínguez En el Boulevard Morazán Les voy a mostrar los alrededores La casa que fuera de la familia Cubero La casa que fuera de Juan del Arache Donde estuvo el fogoncito Y aquí tenemos El famoso hotel El hotel Crown Plaza Unas escenas del Boulevard Morazán Y de la tienda de Adolfo Domínguez Que fuera de la casa Que fuera de la casa de Enrique Rivera Que había tomado por Luis Abrejano El 26 de enero del 2019 El 24 de enero Seguid Segur El 1992